Bueno, soy Héctor Martí, de la Estación Experimental de San Pedro, a cargo de las investigaciones en batata aquí en la experimental. Y hoy tuvimos una edición más, la octava, de la jornada de selección participativa de colones de batata que venimos organizando desde hace ya ocho años. Esta vez contamos con la presencia de productores no solo de aquí, de la zona de San Pedro, sino también de la zona de Luján y de la zona de Cualeguaychú. Son productores que se están incorporando a la actividad en batata. Y bueno, lo que realizamos hoy es la selección de colones en el campo, es decir, aquellos colones que nosotros venimos produciendo año a año, los plantamos y en esta época de cosecha invitamos a los productores a que nos ayuden a seleccionarlos porque ellos tienen la visión de su ojo como productor, lo que nos sirve de mucha ayuda a nosotros porque es un criterio que ayuda al criterio técnico que nosotros ponemos en la selección de variedades. Y también sirvió la jornada para dar una capacitación a aquellos productores que recién se están iniciando en el cultivo, como eran los productores de Gualeguaychú, a los cuales les dimos una charla sobre la tecnología del cultivo de la batata. Así que estamos contentos porque fue una jornada que creemos fue productiva y esperamos tener a los productores en la próxima campaña cuando veamos el resultado del trabajo de este año. ¿Cómo se plasma esto en el trabajo que los productores hacen? ¿Cómo termina este trabajo de lo que ven acá en la jornada en sus propios campos? Bueno, ellos obviamente, por un lado está el trabajo de selección que en unos años va a rendir frutos en nuevas variedades y después ellos se capacitan con lo que es la tecnología, son productores que están fuera del cultivo, así que todo lo que es la tecnología de producción ellos después lo van a poder aplicar en sus establecimientos, tanto lo que se refiere al equipamiento que se usa en batata, toda la parte de control sanitario y las prácticas de cultivo. ¿Cómo notó el interés y el intercambio? Bueno, creo que fue muy bueno, incluso el intercambio no solo entre los productores y nosotros, sino entre productores de distintas zonas. O sea, aquí se dio un encuentro entre productores que recién empezaban y otros que ya tienen experiencia en el cultivo y creo que esa interacción les vino muy bien a los productores nuevos.